¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dios! ¡Ya! ¿Hace cuánto tiempo que no intercambias saliva con alguien? La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Desde que tengo, dos meses desde que tengo, desde que tenía, ¿qué sé? Desde antes de Leonela. ¿Desde antes? ¿No intercambias? ¿No te besas con nadie? No, ya, desde que nació mi hija, antes eso ya nada, nada que ver. Soy una mujer virgen. Porque de paso fui cesárea. De paso fui cesárea. Este mes no he menstruado, pero es por tantas antibióticas en mi cuerpo. ¡En serio! Me voy a quedar. ¿Pero tú te casaste antes? En el 2008. ¿Con quién fue que te casaste? No me acuerdo. No me acuerdo. Con un chiquito, con un chiquito. ¿Cómo se te ocurrió meterte con un chiquito de Loli? ¡Ay, yo sí! De Loli. Yo no sé, Celestino. O sea, ¿cómo, cómo? ¿En qué momento de Loli se vio la vuelta que estaba apapollada? No, no, no. Así para, ¿no? No debes hacer las cosas. ¿Cómo? O sea, que por el colmo está diciendo que... Hay una canción que dice... Que hubo bateo. Hay una canción que dice... Así que... Nadie lo sabrá. Así que... Nadie lo sabrá. Ya, pues. De ahí nacen las historias. Ahorita fue una historia pasada a mi hija. Ya te dije, Mariela fue hecho con mucho amor y ya, ¿no? Te dicen que ven todos los dientes y las almuelas blancas. ¡Tanto! Oye, ¿tú no te has puesto... Claro, todo carilla. Por supuesto. Pero está perfecta. Sí. En quito, en quito. No. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, Ana, por favor! Yo te vi. Esa parte de la corda, la no me están tratando mal.